¡Apoyo absoluto! Delcy Rodríguez respaldó que la ONU decretara nulo pronunciamientos de Estados Unidos sobre Israel. ¡Listos para un cambio! Claudio Fermín aseguró que las elecciones presidenciales generarán un giro de 180 grados en el país. ¡Nuevo señalamiento! El canciller Jorge Arreaza culpó al gobierno estadounidense por el deterioro de la economía en Venezuela. Pronunciamiento colectivo. Mercosur exigió a Venezuela revisar los avances democráticos de la nación para evaluar su posible regreso al bloque. Comunicado. La MUT condenó acciones de la Asamblea Constituyente contra dos alcaldías y los partidos políticos de oposición. Mujeres al poder. Inés Arrimada del Partido Ciudadanos fue la más votada. Buscarán el tricampeonato. Guaros Velara ya conoce a sus rivales en la Liga de las Américas. Alzó su voz. Edgar Ramírez se pronunció contra el maltrato de género. ¡Gracias! Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Feliz mañana Venezuela cuando son las 7 y 10 minutos. Estamos listos para comenzar la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Así es, Cariel Escuadros y Diana Martínez. Estamos listos para iniciar nuestro recorrido informativo por Venezuela y lo hacemos desde el Estado Vargas. Donde se realiza una jornada de venta de alimentos. Nuestro compañero Orlé, Fran Amaya, nos tiene los detalles. Buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el litoral central donde se realizó una jornada especial de ventas de hortalizas, legumbres, carnes y charcuterías. La información la suministró Pedro Rodríguez, procurador del Estado, quien destacó que los productos se ofrecieron por debajo del costo habitual, representando un ahorro considerable para las familias beneficiadas. Rodríguez también destacó que durante la jornada se vendieron más de 5 toneladas de hortalizas y legumbres y mencionó que estas jornadas se realizarán de forma periódica para garantizar la alimentación y resguardar los ingresos de los habitantes. Desde el Estado Vargas, Orlé, Fran Amaya, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Orlé, Fran. Nos vamos al Estado Mérida. Donde también hay problemas para surtir combustible en esta entidad. Nuestra compañera Gabriela Gutiérrez nos tiene la información. Buenos días. Saludos, muy buenos días. Amanecemos informando que en el Estado de Mérida continúa la problemática con relación al abastecimiento del combustible. Esta situación pone en riesgo el pleno desarrollo de la temporada decembrina en la entidad. Pese a no ser una responsabilidad directa del gobierno regional, esto parece no estabilizarse del todo, trayendo como consecuencia largas colas en los establecimientos de combustible. Por otra parte, se le suma la problemática en cuanto al aumento de pasaje en las líneas urbanas y extraurbanas. Ante la situación, el gobernador del Estado de Mérida, Ramón Guevara, se reunió con representantes del sector transportes de la entidad, donde resaltó que debía establecerse un subsidio por medio de la recaudación mensual de los peajes. Resaltó, además, que entendiendo la situación presentada en Mérida con relación a este tema, en esta temporada turística, indicó que trabajará para velar por el bienestar tanto de propios como visitantes. En prueba de dar soluciones prontas, Guevara informó que se estará reuniendo el próximo martes con representantes del sector transporte, alcaldes y representantes del Fondo Nacional de Transporte. Desde el Estado de Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero, Benevisión. Muchas gracias, Gabriela. Finalizamos nuestro recorrido por el país en el Estado Tátila. Donde la Alcaldía de San Cristóbal recibió los montos para la cancelación de aguinaldos de esta jurisdicción. Marinette Clon nos tiene los detalles. Buenos días, Marinette. Hola, buenos días. El Ministerio de Finanzas aprobó 11 mil millones de bolívares para la Alcaldía del municipio de San Cristóbal en el Estado Táchira correspondiente al pago de pasivos laborales y aguinaldos. Luego de una reunión del ministro Simón Serpa con el recién electo alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, por petición de la gobernadora Laidy Gómez, el titular ministerial aprobó los recursos, los cuales se espera que la próxima semana sean cancelados a los trabajadores. Recordemos que el ayuntamiento capitalino ha sido escenario de constantes protestas por deudas salariales este año. En Táchira, Marinette Glod, Noticiero Benevisión. Muchas gracias, Marinette. Continuamos con más información. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, favoreció la decisión de la Organización de las Naciones Unidas de rechazar la orden del gobierno de Estados Unidos al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Rodríguez mencionó que el mundo propina una lección histórica, moral y ética al primer mandatario estadounidense, Donald Trump. Indicó que las amenazas y chantajes imperialistas chocan con el derecho internacional. Felicitó al pueblo de Palestina por mantener su dignidad y heroísmo. El dirigente político Claudio Fermín, de visita a la entidad zuleana, se pronunció ante la crisis política que se vive en el país. Aseguró que a través de las presidenciales la nación dará un giro de 180 grados. Yo soy un promotor de ideas de cambio. Yo creo en un sistema económico que esté en manos de los particulares. Los venezolanos tienen derecho a un patrimonio. Yo creo en un servicio público que se dedique de manera íntegra a la educación, a la salud, a la seguridad, a la protección del ambiente. Y creo que los venezolanos tenemos que sustituir el conflicto, la confrontación, la retaliación. Hay que sustituirla por la concordia, por la armonía. Desde Pekín, el canciller de la República, Jorge Arreaza, culpó al gobierno estadounidense por el deterioro de la economía en Venezuela. Durante una visita oficial de tres días a la capital china, Arreaza aseguró que Venezuela sufre una agresión permanente desde Washington, causante a su juicio del deterioro de la economía nacional. Manifestó que su visita no estaba centrada en la crisis de la deuda económica, sino en el agradecimiento al país asiático por ser uno de los principales acreedores y garantes de paz de Venezuela. También criticó la primera estrategia de seguridad nacional de la administración Trump por su postura respecto a China, Rusia y Venezuela. El canciller, Jorge Arreaza, y el ministro del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de China, Song Tao, se reunieron este jueves en la nación asiática donde resaltaron los lazos de amistad que unen a ambos países. Y Mercosur espera avances democráticos en Venezuela para reintegrarla al bloque suramericano. Venezuela fue punto de atención en la cumbre efectuada en Brasilia. Durante la cita, los presidentes de Paraguay, Argentina y de Brasil señalaron la necesidad de que el país se revise en los avances democráticos para evaluar su posible regreso al bloque. Los mandatarios también dijeron que esperan adelantos en el diálogo que el gobierno y la oposición de Venezuela intentan en Santo Domingo para solucionar la crisis política del país. El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, rechazó la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. El diplomático expresó que la medida viola los acuerdos establecidos en el Consejo de Seguridad de la Organización sobre el estatus de Ciudad Santa. Moncada ratificó su rechazo en la Asamblea y se solidarizó con Palestina. El movimiento reafirma su histórico apoyo y solidaridad con la justa causa palestina y su firme compromiso para continuar respaldando al heroico pueblo palestino en su afán por lograr sus derechos inalienables y sus legítimas aspiraciones nacionales, incluyendo su derecho a la autodeterminación, a la libertad y a la independencia en su estado independiente de Palestina con Jerusalén Oriental como su capital. Moncada criticó que las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incluyan amenazas hacia los países aliados de la organización, en las que anuncia recortes financieros para aquellos que se opusieron ante la decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Y en España, independentistas catalanes logran la mayoría de los escaños en elecciones regionales con el 84.3% de los votos escrutados. John Spurs, Cataluña, partido liderado por el expresidente de la comunidad, Charles Puigdemont, se alzó con 34 escaños. Esquerra Republicana alcanzó 32, mientras que el partido Candidatura de Unidad Republicana obtuvo cuatro puestos. Ciudadanos, organización política encabezada por Albert Rivera e Inés Arrimadas, ganó por primera vez las elecciones, pero la suma de votos para el sector independentista los hace obtener mayoría absoluta dentro del Parlamento. Los resultados de los comicios no dan garantía de que Cataluña pueda solucionar el conflicto político que ha mantenido durante los últimos cinco años. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se salvó de ser destituido por el Congreso, luego de que la oposición no lograra los 87 votos necesarios para declarar la vacancia del cargo tras una sesión parlamentaria de más de 11 horas. Desde Lima, nuestro compañero José Vázquez, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos trae los detalles. Finalmente, la angustia para nuestro país, el Perú, ha terminado debido a que tras 11 horas de un intenso debate en el Pleno del Congreso de la República, se conoció el resultado para la moción de vacancia presidencial presentada contra Pedro Pablo Kuczynski. Se necesitaba 87 votos para que esta medida prospere, sin embargo, solo se consiguió 79. También 19 votos en contra se produjo durante esta votación y hay 21 abstenciones. Hay que resaltar que dentro de estas abstenciones hay nueve parlamentarios de Fuerza Popular que viene a ser el partido que estuvo promoviendo de pronto la vacancia contra el mandatario. Esta medida, de alguna forma, que tomaron estos nueve congresistas de la bancada fujimorista, fue promovida por Kenji Fujimori, quien a través de sus redes sociales se habría pronunciado y había dado a conocer que se iba a abstener. Esto, para algunos, marca un diversionismo dentro del partido de oposición en el Congreso de la República. De pronto, también hay que dar a conocer cómo ha sido la reacción de los parlamentarios oficialistas, de, en este caso, Peruanos por el Cambio, que han señalado que este viene a ser un triunfo para la democracia y que el gobierno, en vez de debilitarse, se está fortaleciendo con este pedido de vacancia y se ha rechazado por el Pleno del Congreso de la República. Ahora, durante todo este tiempo que se ha desarrollado más de once horas de debate intenso en el Congreso de la República, aquí en los exteriores, estuvo un nutrido grupo de simpatizantes del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en todo momento, dando a conocer sus intenciones, digamos, y su buena voluntad con el presidente. Estaban apoyándolo y han celebrado, tras conocerse este resultado, incluso cantando el himno nacional. Entonces, esa es la información que tenemos desde Lima, informó José Vázquez para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchas gracias a José Vázquez por este reporte desde Perú. Es momento de hacer una primera pausa. Que ustedes no se aparten, que ya regresamos con más información. Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela. Ley Constitucional contra el Odio Por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia Artículo 5 Todas las personas tienen el derecho y el deber de participar de forma directa y protagónica en la construcción de la paz y la convivencia solidaria, entre otras, en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas en esta materia. Las organizaciones y movimientos sociales, especialmente del poder popular, tienen la responsabilidad de promover en sus comunidades y espacios territoriales una cultura y valores de paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria. Asimismo, deben contribuir a prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio, discriminación e intolerancias. Ley Constitucional contra el Odio Por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia 7 y 26 minutos de la mañana. Continuamos con más información. Gustavo Duque, alcalde electo del municipio Chacao, repudió la liquidación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Señaló que la acción no es congruente con el diálogo. Es una situación muy delicada. En el marco de la Constitución establece que la Alcaldía Metropolitana debe estar ahí, debe ser, en el caso de ser derogada, ser derogada por la Constitución. Aún creo que no se envía un buen mensaje en el marco de un diálogo en Dominicana haciendo cosas como esta. Yo creo que se deben revisar y si queremos apostar a la paz y a trabajar en conjunto y a ir a unas elecciones y rescatar todo lo que tenemos como ciudadanos, creo que es un muy mal mensaje que se elimine una alcaldía que está enmarcada en la Constitución. Estas declaraciones fueron brindadas durante el acto de ascenso de 17 integrantes de la Brigada Infantil y Juvenil del municipio Chacao. Duque señaló que la organización apuesta por la formación de mejores ciudadanos y funcionarios para el futuro. Queremos esto. Queremos que Chacao siga siendo ejemplo, que siga siendo semilla, que siga siendo la formación de lo que queremos, de ciudadanos de bien, de ciudadanos de paz, de ciudadanos de trabajo. La Cancillería de la República rechazó a través de un comunicado el injerencismo de la Embajada de los Estados Unidos de América en Venezuela y la descalificación de la Asamblea Nacional Constituyente. En el escrito se exige respeto a las instituciones en nuestro país y a sus procesos. Rechaza que el gobierno de los Estados Unidos o alguno de sus representantes pretenda ser árbitro o juez de la democracia venezolana o de sus instituciones. Recordó que, de acuerdo al artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, los agentes en la materia están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado. Por último, el gobierno de Venezuela espera que el nuevo jefe de misión de los Estados Unidos de América no transite por el camino injerencista o de sus antecesores. A la deriva se sienten los empleados de la Alcaldía Metropolitana de Caracas luego de la decisión de eliminar el ayuntamiento. Ana Rodríguez Brasón con los detalles. 6.000 trabajadores esperan que se les cancelen los pasivos correspondientes al mes de diciembre y exigen que las deudas sean saldadas con un salario superior al que venían percibiendo, que era de 65.000 bolívares. Actualmente estamos cobrando 65.000 bolívares, que es el salario de mayo, sueldo de mayo, aumento de mayo. Falta el aumento de julio, el de septiembre, el de noviembre y, por supuesto, los aguinaldos con todos los beneficios contractuales como lo es becas, útiles, juguetes, uniformes. Los trabajadores aseguraron que en los próximos días acudirán a diferentes organismos para presentar su caso y lograr así que les cancelen sus deudas. Ana Rodríguez Brasón, Noticiero Benevisión. El ministro de Educación, Elías Agua, informó que el Ejecutivo aprobó la entrega de 3 millones de morrales para estudiantes escolares y liceístas. El año del 2018 será el 100% de cobertura nutricional para todos los niños y niñas del Sistema de Educación Pública Nacional. Como parte de la lucha contra la guerra económica, el presidente Nicolás Maduro instruyó la entrega de 3 millones de morrales tricolor a igual número de estudiantes en todo el país. Pero adicional a eso, el presidente aprobó los recursos para transferir a 3 millones de escolares y liceístas el bono de inicio de año escolar como una ayuda a los padres para la compra de los uniformes y útiles que no estaban dentro del morral. Quiero agradecer a todas mis viceministras, viceministros, directores, presidentes de institutos y a todos sus trabajadores y trabajadoras por el esmerado esfuerzo y trabajo que hemos realizado conjuntamente durante este difícil año 2017, pero que con esfuerzo, con tesón, con paciencia hemos logrado o estamos finalizando con un clima de paz, no exento de dificultades, de angustias, de problemas, especialmente en el área económica. Pero lo que habían planificado para Venezuela los genios del mal, que hoy Venezuela estuviera sumergida en una guerra civil e intervenida militarmente, gracias a Dios y a la conciencia de nuestro pueblo podemos decir aquí estamos, preparándonos como hermanos y hermanas venezolanas que somos para conmemorar modestamente estas navidades. Cuando llega la época decembrina, las cartas para el niño Jesús son una tradición en los hogares venezolanos. La fantasía e ilusión envuelve a los más pequeños de la casa y piden todos los juguetes que ven en televisión, en una tienda o los que tienen sus compañeritos de clases. Pero los especialistas aseguran que entregarles obsequios de manera desmedida, así no presenten una buena conducta, los convierte en niños sobre merecedores. Los hace con el desarrollo muy básico de la empatía y eso por supuesto que va en detrimento de las relaciones sociales, de ponerse en el lugar del otro, entonces es bien importante que los niños entiendan que todo se gana en la vida, que en principio el buen comportamiento, no necesariamente también tienes que regalar cosas para que el niño sienta la necesidad de buscar más regalos a través de la conducta. Tener muchos regalos no es muy buena idea, sobre todo para criar o para reforzar conductas. Eso es bien importante que los papás lo sepan. La Navidad es un buen momento para cultivar valores en los niños. Al no complacer todas sus peticiones, ellos aprenderán a valorar los juguetes que ya tienen. Quizás enseñarlos a donar uno de sus obsequios a un niño desamparado los hará más bondadosos y solidarios. Aquellos padres que no pueden cumplir con las peticiones de sus pequeños por motivos económicos, la psicóloga recomienda. Uno se sienta con los niños y les explica la verdad. Ahorita papá y mamá no tienen el poder adquisitivo que tenían antes. Ahorita estamos pasando momentos de recesión y toca reinventar cosas, vamos a reciclar juguetes, vamos a reducir esa lista de regalos, porque además también los va a invitar a los niños a tomar decisiones. De esa lista de regalos que a lo mejor colocaste 10, vamos a ver cuál es el que más necesitas. A pesar de la situación en la que se encuentra, es válido reinventarse y comenzar a crear en los niños nuevas costumbres. Más que recibir, enseñarlos a dar. La Navidad es una época para compartir con la familia y los amigos, de fortalecer los vínculos de amor y paz. Soy Yogeisa Adrián y será hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Muy buena esa información que nos trajo Yogeisa y muy acertada para la época navideña. Así es, vamos a hacer una nueva pausa. No se parten que ya regresamos con más información. El paciente Evernieto Romero necesita con carácter de urgencia anfotericina de 50 miligramos. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse al siguiente número telefónico. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 7 y 37 minutos de la mañana y continuamos con más información. El secretario ejecutivo de la Asociación de Concejales por Venezuela, Omar Villalba, rechazó la eliminación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y del Distrito de Alto Apure, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Villalba sostuvo que la decisión violó la consagración del organismo supramunicipal, que según la ley debe trabajar de forma coordinada con los cinco municipios que conforman el área metropolitana de Caracas. Insistió en que este decreto atenta contra la voluntad de los electores de la capital y del Estado Apure. Asimismo, Villalba se solidarizó con los trabajadores de ambos poderes municipales, destacando su respaldo a sus colegas concejales del Cabildo Metropolitano y del Cabildo Distrital de Alto Apure. Y el jefe de gobierno de Distrito Capital, Antonio Benavides Torres, aseguró desde su despacho que garantizará que no queden a la deriva los empleados de la Alcaldía Metropolitana de Caracas tras el anuncio de ser suprimida por la Asamblea Nacional Constituyente. Benavides Torres explicó que está a la espera de que la instancia plenipotenciaria vía decreto ordene que el gobierno del Distrito Capital asuma las funciones de la Alcaldía Metropolitana. Si se encuentran esas dependencias, siempre van a tener la protección del gobierno bolivariano, las atenciones necesarias y que no van a quedar a la deriva. Siempre vamos a garantizar su estabilidad, su trabajo y para eso estamos esperando esos lineamientos. El jefe de la instancia municipal participó en la entrega de 932 títulos de propiedad al urbanismo Nuevo Barrio Macarao como un acto de justicia social con las familias que resultaron afectadas en el año 2010 por las lluvias. El diputado ante la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano, calificó de injuriosos los rumores sobre su supuesta postulación a la presidencia del Parlamento Nacional. En una carta publicada, el dirigente opositor expresó que el partido Un Nuevo Tiempo tiene la voluntad expresa de alcanzar una democracia moderna para Venezuela, una democracia en la que la libertad, la justicia social, la participación, la palabra y la paz sean frutos del esfuerzo de todos y el resultado del que todos se beneficien. El ministro para la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, sostuvo una reunión con representantes del sector lácteo y azucarero para discutir el plan Rubro por Rubro. A través de la red social Twitter, el jefe de la misión Abastecimiento Soberano informó sobre el diálogo que sostuvieron productores y representantes de la industria láctea y azucarera. En el encuentro también participó el ministro Wilmar Castro Soteldo, quien indicó que evaluarán una propuesta ante la Asamblea Nacional Constituyente con la intención de suplir las necesidades de las empresas productoras. Ambas autoridades ratificaron el compromiso para salvar la soberanía alimentaria del país. Los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática rechazaron la disolución de las alcaldías metropolitanas de Caracas y el Alto Apure y se solidarizaron con los trabajadores afectados. A través de un comunicado, los partidos sostuvieron que estas acciones complican el avance del diálogo e hicieron un llamado al presidente de República Dominicana, Danilo Medina, para que estudie la situación. Por otra parte, afirmaron que trabajarán de manera pacífica para lograr un proceso electoral justo en los próximos comicios presidenciales, aunque se les impida las postulaciones de candidatos opositores por el hecho de no haber asistido a las elecciones municipales. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que las elecciones presidenciales del año 2018 se realizarán con la misma junta directiva del Consejo Nacional Electoral. Aquí no hay nada que negociar. Cuando está ahí por medio la patria, no se puede negociar nada. Aquí vamos a elecciones nosotros presidenciales con el mismo CNE que está ahí. La derecha anda soñando que vamos a cambiar el CNE y cómo nosotros cambiamos el CNE. Nosotros no podemos hacerlo. No, no. Ese es un CNE que tiene a la mejor presidenta del CNE en toda su historia, que es Divisa y Lucero. Nosotros no tenemos forma de hacerlo. No. El REC, ¿cuál va a ser el REC? El mismo REC. ¿Quién va a cuidar el Plan República? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién va a ganar? La Revolución Bolivariana y el chavismo lo volverá a ganar. El constituyente Cabello enfatizó que la derecha no podrá doblegar al gobierno nacional. Llamó al pueblo a mantenerse unido para defender las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro. Más nunca volverá la derecha a gobernar esta patria. Ni por las malas, ni por las buenas. No volverá la derecha. Prepáremonos para la batalla que viene. Prepáremonos en unidad. En verdadera unidad revolucionaria. Y dígamosla al mundo entero. Miembros del partido Nuevo Tiempo rechazaron la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de aprobar un decreto que elimina las alcaldías metropolitanas de Caracas y del Alto Apure. Lamentaron que también se pretendía inhabilitar a los partidos políticos Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, los cuales no participaron en las elecciones municipales del pasado 10 de diciembre. La cultura venezolana destaca en el mundo por la variedad de sus tradiciones. Y es que con el pasar de los años nos hemos nutrido de diferentes costumbres. Este 21 de diciembre llegó a algunas casas venezolanas el espíritu de la Navidad que es celebrado por muchos y acto que no termina de ser aceptado por la Iglesia Católica. El día más corto, la noche más larga, el 21 de diciembre es conocido como el solsticio de invierno. Quienes adoptan la tradición piden 21 deseos en familia para bendecir al planeta y a las personas de buena voluntad. El aroma es una de las dos dimensiones del ritual del espíritu de la Navidad. La otra son las peticiones. Que ustedes quisieron prender una velita, fantástico y maravilloso. Pero la carta o las peticiones que también las pueden quemar forman parte de ese ritual maravilloso. En Venezuela son muchos los creyentes del espíritu de la Navidad que realizan todos los años el famoso ritual y aprovechan con gracia la época de las mandarinas. No obstante, la Iglesia Católica reitera que es el 25 de diciembre el día de la gran fiesta. Lo más importante que debemos hacer es celebrar la Navidad, el 25 de diciembre. 21 de diciembre, si quieres celebrar algo, prepárate más bien para celebrarlo el 25. Pero no malgastes tu energía previamente, como si tú quisieras celebrar por anticipado tu cumpleaños. El cumpleaños de Jesús, la fiesta de Jesús es el 25. Más allá de las diversas opiniones, se encuentra un mismo sentir. El propio Papa Francisco invita a aceptar las tradiciones de otros en la medida que sean positivas y traigan alegría y reconciliación. Consultamos a varios caraqueños y esto fue lo que nos dijeron. Uno respeta las decisiones de cada quien, ¿verdad? Pero debemos creer en las tres divinas personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para mí es importante porque todos los años nos reunimos en familia, escribimos nuestros deseos y pedimos por que se cumplan. Estamos en un país que prácticamente es libre de culto. Cada persona tiene sus creencias. El espíritu que tú tengas por dentro de lo que es la Navidad, eso es la esencia de la Navidad. Para algunos, el espíritu de la Navidad es el ritual que desvirtúa la esencia del Niño Dios. Para otros, es la energía que fluye del universo para convertirse en armonía, alegría y paz. Pero sea usted quien decida cómo hacer que en esta época navideña el amor sea el protagonista. Nelcio Oviedo, Noticiero Benevisión. Bien amigos, es momento de realizar una nueva pausa. Al regreso, venimos con más información. Continuamos con más información. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución presentada por los representantes de Yemen y Turquía que consideran nula y sin efecto la decisión de Washington de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. La resolución fue aprobada con 128 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones. Por su parte, Nikki Haley, embajadora estadounidense ante el Foro Mundial, aseguró que su gobierno no seguirá con los planes de traslado a la embajada de Jerusalén sin importar el dictamen de la Asamblea General. Este día en el que el país fue señalado y atacado en la Asamblea General por el propio acto de ejercer nuestro derecho como nación soberana. Lo recordaremos cuando se nos solicite una vez más que hagamos la mayor contribución del mundo a las Naciones Unidas. Y lo recordaremos cuando tantos países nos llamen, como suelen hacerlo a menudo, para pagar aún más y usar nuestra influencia para su beneficio. El despacho del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó la resolución aprobada por la Asamblea General. Un tribunal de alzada de Argentina confirmó el procesamiento y la prisión preventiva dispuesto sobre la expresidenta de ese país, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento a terroristas. El juez Claudio Bonadio, de la Sala 2 de la Cámara Federal, dictó prisión preventiva contra la expresidenta argentina Cristina Kirchner por firmar el memorándum de entendimiento con Irán por el caso AMIA, atentando terroristas contra la Asociación Mutual Israelita Argentina. La expresidenta Cristina Kirchner y su excanciller Héctor Timerman, entre otros, son acusados por encubrimiento y traición a la patria. Un juez asegura que Kirchner hizo aprobar en el Parlamento un memorándum con Irán para encubrir a los acusados. La detención de la ahora senadora Cristina Kirchner no podrá hacerse efectiva hasta que el Senado finalice el proceso de desafuerzo, en su contra, que le quitaría la inmunidad. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional para conocer qué pasa en el mundo y lo hacemos en Ecuador. La Corte Constitucional de ese país otorgó permiso para abrir un juicio político al vicepresidente de la nación, Jorge Glass condenado a seis años de prisión por la asociación ilícita, al caso de la empresa brasileña Odebrecht. La Corte declaró admisible la solicitud de un juicio político en el Parlamento ecuatoriano contra Glass después de que el Consejo Administrativo Legislativo aprobara una petición hecha por la oposición de abrir el proceso contemplado en la ley. Según lo previsto, el presidente del Parlamento, José Serrano, debe avanzar en el trámite que conlleva la inhabilitación de política de ese vicepresidente. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al presidente del Consejo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, por actos de corrupción y violación de los derechos humanos. Según Steven Mooney, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, están tomando acciones que van antes de congelar activos dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos y denunciar públicamente los atroces actos que se han cometido a otras 12 personas señaladas. Al menos 29 personas muertas y otras 26 heridas en el incendio de un centro deportivo de 8 pisos en la ciudad surcoreana de Shegeo. Según reporte de las autoridades, el fuego comenzó en el automóvil aparcado en el estacionamiento subterráneo del gimnasio, ubicado en esta ciudad a unos 170 kilómetros al sur de Seúl. Y finalizamos en Estados Unidos, donde ráfagas de vientos podrían complicar la labor de los equipos de bomberos que trabajan para extinguir las llamas al sur del estado de California. Más de mil casas y otros edificios han cedido ante las llamas y unas 18 mil estructuras siguen amenazadas desde que los incendios se iniciaron el 4 de diciembre. La causa aún no ha sido determinada. Amigos, a las 7 y 53 minutos de la mañana hacemos una nueva pausa. Pero ya regresamos con más información. Paciente recluido en el hospital de Magallanes necesita con urgencia los sartán potásico de 50 o 100 miligramos e insulina cristalina. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse por el teléfono 0412-724-2423. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, es momento de revisar las noticias del espectáculo y lo hacemos con el actor venezolano Edgar Ramírez quien alzó su voz en contra del acoso y el abuso sexual. Ramírez a través de Instagram publicó un video en el que se unió a todas las mujeres y niñas que han denunciado abuso sexual. Expresó, Recientemente hemos visto muchas mujeres y niñas dar un paso adelante con valentía y hablar en público acerca de sus historias personales de acoso o abuso sexual. Por esta razón invito a los hombres a ser conscientes de las acciones que tomamos y es importante que pongamos fin a las charlas denigrantes y los piropos en los bares y en las calles que entre nosotros solemos presenciar. Continuamos con el nuevo tráiler de Disney, El Cascanuece y los Cuatro Reinos. El film es una adaptación real que llegará a las salas de cine en noviembre de 2018 y en esta producción Disney apuesta por una adaptación en acción real que busca llegar a un público contemporáneo. Anteriormente lo hicieron con películas como Maléfica y Cenicienta. El Cascanueces y los Cuatro Reinos relata la historia de Clara, una niña que recibió en Navidad un cascanueces que posteriormente se transforma y la lleva a vivir aventuras en un mundo mágico. La película está dirigida por Lace Hallstrom y el elenco está conformado por Keita Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren, Morgan Freeman y Misty Copeland. Seguimos con el video que publicaron Luis Fonsi y Adamari López. La expareja del cantante puertorriqueño aparece en un video que cautivó a todos sus fanáticos al cantar juntos su más reciente tema, Échame la Culpa. Fonsi y López sorprendieron a los usuarios de las redes sociales a través de una aplicación llamada Smooth en la que interpretan simultáneamente la canción en pantalla dividida. Los fanáticos de los artistas aplaudieron su decisión de interpretar el tema porque para muchos tiene relación con su propia historia como expareja. Y el Mr. Supranational 2017, Gabriel Correa, conversó con nosotros acerca de su experiencia en Polonia y de su agenda para el próximo año 2018. Tras su regreso a Venezuela, Gabriel manifestó que sin importar las dificultades, siempre quiso ser motivo de orgullo y felicidad para su país. Destacó que con disciplina y constancia se pueden cumplir todos los sueños. Yo creo que todo valió la pena porque una vez que arribamos a Polonia y a todo eso que habíamos hecho, yo lo llamo una batalla, una batalla literalmente porque fue una batalla en la que lidiamos para conseguir este triunfo. Nos hacía falta, creo que esta victoria le hacía falta a Venezuela, no solo por el momento que estamos pasando en el país, creo que necesitábamos una sonrisa. La agenda de Gabriel para este 2018 incluye viajes hacia China, Miami, así como la apertura de las Olimpiadas en Corea. Desde acá seguiremos muy atentos de sus actividades. Amigos y con noticias del espectáculo os damos por terminada la emisión matutina de su noticiero Benevisión. No sin antes desearles una feliz Navidad. Así es, que compartan en familia con los más cercanos y que lluvia bendiciones sobre todo a Venezuela. Así es, nosotros nos reencontramos el martes, recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Muchas gracias por acompañarnos.